Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí 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 Que si tu luz va junto a mí Mi familia, mi familia. Hermano, un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. ¡Eso es mi familia! Desde Apagalaza, Tijuana.